Hola que más amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a mi canal de drones baratos caseros y si no saben que motores utilizar para sus montajes pues suscríbanse al canal o comenten que motores les gustaría a ustedes ver aquí en el canal en un análisis como tal y en esta ocasión le toca al turno a estos que tengo aquí tengo cuatro cajitas para el siguiente montaje que son nada más ni nada menos que la versión IMAX ECO 2306 también se consigue la versión 2207 pero en esta ocasión yo voy a estar utilizando la versión 2306 de 1700 KB ¿Por qué 1700 KB? pues básicamente hoy en día ya es tendencia por decirlo así pasarnos todos a utilizar baterías 6S y la razón es de que el tiempo de vuelo es mucho mayor pero tampoco que sea mucho mayor pero sí es una realidad de que las baterías se dañan menos, se estresan menos así que vamos a tener que estar comprando menos baterías a largo tiempo y por qué tengo sobre la mesa esta versión de motores ya que son los que voy a utilizar en el siguiente montaje que es básicamente mi versión del Drone Ready versión 6S y aquí rápidamente voy a comparar estos motores con los que estoy utilizando actualmente en este otro Drone que es mi Drone de carrera 6S del cual ya se me dañó uno y estos motores son los 3BT Hobby 2306 1700 KB que en estos momentos actualmente si van y chequean en la página web abajo en la descripción les dejo los enlaces pueden ver que les valen exactamente lo mismo estos 3BT Hobby que es básicamente la versión económica valen 13 euros y estos iMax Eco están actualmente también en 13 euros y los voy a comprar también rápidamente con los motores que vienen en el Wizard HB ya que mucha gente prefiere como comprar los drones ya listos para volar esta es una opción sin embargo yo no la recomendaría tanto ya que este drone presenta lo que es los giros de la muerte y hay que modificarlo para hacer el arreglo de eso y la modificación es básicamente cambiar el sistema principal de control que es básicamente el stack así que yo cambié lo que es controladora y sistema 4 en 1 para poder dejar el drone volando o funcional así que ahora sí comencemos por ver el unboxing un pequeño unboxing como vienen los motores para luego mirarlos en más detalle y compararlos en más detalle también con su competidor más cercano teniendo en cuenta el precio que son los 3B Hobby que ya les mencioné así que pasemos a ver el unboxing bueno en el exterior de la caja podemos ver algo de su ficha técnica datos importantes tiene que ver la configuración o construcción de este motor es la típica que se conoce como la 12N14P 12N se refiere a 12 polos y 14P se refiere a 14 magnetos en la campana principal nos habla de una longitud de 31.2 milímetros un diámetro de 27.7 milímetros y compatible con baterías desde 3 hasta 6S muy importante estos motores son compatibles con baterías de hasta 6S debido a su KB de 1700 KB si nosotros utilizamos estos motores con una batería por ejemplo de 4S vamos a tener un tiempo de vuelo muy muy alto y a medida que subimos el voltaje estamos subiendo la potencia y mermando también lo que es el consumo y mermando también lo que es el tiempo de vuelo a medida que el voltaje es más alto los motores van a ir a mayor revolución más corriente van a pedir así que menos tiempo de vuelo vamos a tener esto quiere decir para aquellos que están comenzando que muy seguramente pronto todavía tienen baterías 4S estas baterías 4S las pueden seguir utilizando en un motor 6S nos habla aquí de un máximo empuje con una batería 6S de hasta 1780 gramos hélices compatibles recomendadas 5 pulgadas hasta 5.5 pulgadas peso del motor 27.9 gramos estaré confirmando este peso pensaría que este peso sería sin el cable principal y también nos habla de tipo de hélices que debemos nosotros utilizar compatibles con el eje de este motor que deben ser M5 ya que el eje si no estoy mal es de 5 milímetros el eje principal externo y el eje interno es de 4 milímetros así que ahorita si miremos que viene o que debemos nosotros esperar de esta pequeña cajita aunque es un motor económico como su nombre lo indica pero supuestamente la razón real del eco se refiere a bajo consumo aunque su precio también lo es 13 dólares es un precio económico para un motor para aquellos que están comenzando en este hobby así que vamos a encontrar una pequeña pegatina una pequeña pegatina vamos a encontrar dos bolsitas una bolsita en la cual vamos a encontrar tornillería para sujetar los motores a los brazos tornillerías para brazos de espesor de 4 milímetros el motor como tal sacar el motor ahorita lo miramos en más detalle y otras dos bolsitas así que hay tres bolsitas como tal y este me dice que esta tornillería que está aquí es para brazos que sean de 3 milímetros hoy en día un drone con brazos de 3 milímetros yo pensaría que no sería una opción o buena opción de compra ya que a las velocidades que se está volando hoy en día un brazo de 3 milímetros no va a durar nada inclusive la mayoría de drones o frames hoy en día son de hasta 6 milímetros los dos motores los dos drones que tenía al frente son drones que tienen brazos de 6 milímetros así que estos no los vamos a utilizar y vamos a encontrar un pequeño tornillito este pequeño tornillito es básicamente de repuesto muy importante guárdelo y también esta pequeña arandela y la tuerca superior este pequeño tornillito y tu arquita es básicamente el repuesto para la tuerca que tenemos en la parte inferior aunque es un motor económico vale la pena destacar de que no viene con C-clip sino que viene con tornillo hexagonal en la parte superior esto hace que sea mucho más fácil hacerle mantenimiento a los motores porque si nuestro motor se va de pronto al barro se llena de arena es mucho más fácil retirar la campana y realizar mantenimiento quitar el tornillo y volverlo a poner ahora es muy importante cuando nosotros retiremos ese tornillo el de fábrica viene con un pegante que no es un pegante tan fuerte sino medianamente fuerte que es básicamente para ayudar a sujetar la tornillería así que debemos nosotros utilizarlo después de retirar también volverlo a aplicar ahorita les muestro ese pegante y abajo en la descripción les dejaré el enlace de ese pegante también no es un pegante como el Super Bonder o los pegantes locos que hacen imposible retirar las cosas sino que es un pegante de mediana fuerza para evitar o para ayudar darle un poquito más de fuerza a esta tornillería ahora la construcción de este motor es algo que vale la pena destacar porque según la ficha técnica o según la página web utiliza aluminio aeroespacial ¿cuál es aluminio aeroespacial? pues no sé supone que debe ser un aluminio que es más liviano y más resistente que el ordinario o el común y corriente otra cosa que vale la pena destacar es de que en la parte interna inferior aquí donde les estoy señalando no sé si alcanzan a ver viene como una especie de pegante este pegante evitará que los cables que generalmente están en la parte de abajo tengan movimiento se zafen o hagan más contacto con la parte inferior del motor tipo de motor o construcción lo que se llama este es un motor tipo desnudo ya que pueden ver que no está protegida o no está protegido el embobinado por la parte inferior las ventajas de estos motores desnudos o de esa construcción desnuda es de que son muchos más fáciles como ya les mencioné de hacer mantenimiento y no sólo eso de mandarlos a rebobinar si de pronto un motor de estos se nos quema si conocemos alguna persona que reembobine simplemente de esa forma nos pueden hacer el favor de arreglar el motor ¿cuánto vale por ejemplo un reembobinado en Colombia en promedio por ejemplo este motor vale exactamente si no estoy mal 13 euros que en dólares son aproximadamente unos 14 dólares mandar a reembobinar el motor en Colombia vale aproximadamente unos 8 o 9 dólares es decir si de pronto se nos daña el motor no tendríamos que realizar una compra como tal nueva del motor sino que lo podríamos mandar a reembobinar sin embargo la mayoría de la gente siempre manda a reembobinar manda a reembobinar motores que son más costosos donde la diferencia entre el precio real del motor y el embobinado vale la pena por ejemplo un motor T-motor que vale casi que 22 dólares 25 dólares o hay algunos motores que ya se acercan a los 30 dólares pues la diferencia de mandarlos a reembobinar que de 8 a 9 dólares pues vale la pena sin embargo con este motor que vale aproximadamente 14 dólares la diferencia entre 8 y 9 dólares a 14 no es mucha ahora que vale la pena destacar además de este motor si lo comparamos por ejemplo con la campana que viene en estos 3 BT 2306 1700 KB la razón principal por la cual yo preferiría por dos razones una porque ya los he utilizado y dos porque se los puedo mostrar aquí en pantalla prefiero recomendarles 100% más los motores y Max Eco sobre los motores 3B Hobby 3BT ¿por qué? porque pueden ver aquí en lo que es el eje pueden ver que este eje es más vacío frente a este eje que es más relleno esto que implica aquí aunque los dos ejes muy seguramente ambos sean de acero inoxidable los dos sean de acero inoxidable este que está aquí más relleno va a ser mucho más fuerte y mucho más resistente a los golpes así que tendremos menos posibilidades de sufrir de ejes torcidos a diferencia de este eje que es mucho más delgado es decir tiene menos relleno pues básicamente es un eje mucho más fácil de doblar o dañar ahora si miramos las campanas como tal vale la pena destacar que estos motores tienen más superficie antideslizante es decir pueden ver estas pequeñas hendiduras cuando nosotros presionemos pongamos la hélice van a evitar de que las hílices se resbalen a diferencia que esta otra campana que únicamente por un lado tiene únicamente un sistema o diseño de campana mucho más simple son dos motores que valen exactamente lo mismo la campana de la derecha del eco o el imax eco es el más elaborado se le ve que puede ser mucho más resistente a los golpes mientras que esta se ve que es mucho más sencilla y únicamente tiene estos tres puntos de sujetación o de antideslizamiento para la hélice y si miramos internamente las campanas y seguimos comparando no sé si alcanzan a ver aquí algo que me ha pasado si no estoy mal prácticamente con todos los motores que he utilizado 3BT es de que el eje no sé si alcanzan a ver el eje se ha despegado de la campana y esto lo estoy notando inclusive en los motores que tengo puesto en el drone y como lo noto yo cada vez que voy a apretar las hélices llega un punto generalmente cuando apretamos nuestras hélices en donde ya no podemos seguir apretando sin embargo con estos 3BT de 3B Hobby el eje por alguna razón se está desprendiendo de la campana así que no solo sucede en este motor que ya desmonté ya que en un golpe la campana se me dobló sino que también lo estoy notando en los otros motores que ya están montados en el drone con el cual estoy volando actualmente ahora si nosotros comparamos las dos campanas internamente prácticamente se pueden ver que utilizan casi que el mismo tipo de imán ¿cuáles son las formas en las cuales un fabricante de motores economiza dinero? uno es el tipo de imanes que utilizan y dos el tipo de eje a utilizar los motores de más alta gama utilizan ejes de titanio sin embargo estos ejes no son de titanio sino que son de acero inoxidable entre estos dos ejes como ya les mencioné pueden ver que internamente es un eje mucho más relleno aunque esto implicaría un poquito más de peso pero también implicaría mayor resistencia estos ejes son de acero inoxidable un motor de alta gama utiliza ejes de titanio y otra forma en la cual los motores de alta gama se destacan a diferencia de los motores económicos y la forma como ellos reducen precios es el tipo de imanes como ya les mencioné estos imanes son completamente planos son completamente planos es decir que no son redondeados imanes redondeados permiten que la campana se aproxime aún más al estator y de esa manera tener mucha más potencia el motor mientras que aquí se pueden ver que estas dos campanas prácticamente tienen imanes muy muy similares aunque parecieran que fueran curvos no son curvos son imanes completamente planos ya que en motores económicos no vamos a encontrar imanes curvos ahora si miramos en más detalle lo que tiene que ver con el embobinado de los motores vamos a encontrar algo muy típico que tiene que ver o vamos a encontrar o destacarse en estos tipos de motores económicos y es de que el embobinado no es que sea el más perfecto o más bonito del mundo pueden ver aquí un gran desorden en el embobinado pueden ver como el cable en este punto casi que casi que sale del estator un poquito más y queda el cable salido por el estator así que el embobinado no es el mejor del mundo pero que le podemos pedir a unos motores de 14 o 13 euros este motor en particular me pareció que tenía como el embobinado más feo sin embargo si miramos este otro motor también IMAX ECO el embobinado ya está un poquito más bonito más ordenado sin embargo sigue habiendo un poco de desorden aquí ahora comparemos con los motores que vienen en el Wizard HB que es el motor que son motores también de bajo KB para batería 6S y lo que me parece aquí que vale la pena destacar o resaltar nuevamente tiene que ver con el eje también tenemos eje de acero inoxidable en ambos casos sin embargo pueden ver como el orificio aquí es mucho mucho más amplio es decir que tenemos un eje que tiene mayor facilidad de doblarse o inclusive quebrarse como tal en un golpe internamente el embobinado es completamente distinto es con un alambre mucho más grueso así que muy seguramente tendrá menos vueltas un alambre generalmente así mucho más grueso implica un mayor paso de corriente con lo cual posiblemente mayor consumo de corriente si tengamos mayor potencia vamos a tener menor tiempo de vuelo ahora si comparo el eje que está aquí a la izquierda que es un motor RAIZSTAR los motores RAIZSTAR son la versión más económica de motores que hay en el mercado este que tengo aquí en mis manos es la versión también 6S sin embargo es un motor un poquito más grande 2207 de 1600 KB este motor de casi 9 dólares tiene un eje mejor que los motores 3BT y que los motores que vienen en el ICHIN WIZARD HB así que este eje de este motor RAIZSTAR muy seguramente es un eje que va a durar un poco más que los 3BT estos serán otros motores que estaré analizando en un siguiente video ya que necesariamente como ya les mencioné voy a tener que cambiar todos estos motores de este motor que estoy volando en actualidad por las razones que ya les mencioné uno uno de estos motores si no estoy mal ya se me quemó dos otro de los motores ya se me dobló la campana por tanto ya gasté los dos repuestos que tenía y me tocó ponerle este digámoslo así este hídrido aquí a este drone el drone se comporta muy bien sin embargo estoy sintiendo que varios de estos ejes creo que de dos motores están como robados están girándose y no permiten apretarse completamente así que necesariamente voy a tener que cambiar estos tres motores 3BT Hobby que no me acaban de convencer ahora vamos a finalizar mirando el peso de estos motores y comparándolo con los otros así que la ficha técnica hablaba acerca de 27.9 gramos vamos a ver realmente cuánto peso tiene este motor y tiene 31 gramos efectivamente me imagino yo que los 27.9 gramos son sin el cable de conexión que este cable de conexión es 20W ahora ahora si por ejemplo voy a compararlo aquí vamos a compararlo con estos siguientes motores que estaré haciendo como el review que son estos Raystar que parecen ser a mí todavía me han gustado estos motocitos Raystar así la gente los critique aunque este es un 2207 obviamente va a pesar mucho más 36 gramos claro es un motor más alto aunque esta tapita no creo que vaya a ser mucho la diferencia 35 gramos pero igual me parece a mí que están jalando bastante bastante potencia estos motorcitos y miremos el peso de la campana la campana sola pesa 12 gramos viene aquí con un ejecito mucho cuidado no van a embolatar el pequeño la pequeña arandela que está ahí adentro y el motor sin la campana 19 gramos aunque todavía le falta el pequeño tornillo que yo le retiré con el pequeño tornillo 19 gramos y la campana 31 gramos aquí rápidamente les voy a mostrar cuál es el pegante que uno debe utilizar al volver a ensamblar estos motores muy importante si ustedes tienen varios motores no confundan las campanas porque esta campana es balanceada para este motor generalmente en la mayoría de los motores vamos a encontrar una especie como de pegante adicional en un solo punto del motor hay mucho motor económico que generalmente no son balanceados así que aquí la gente de IMAX se tomó al menos el trabajo de también balancear estos motores o estas campanas así que eso también le da otro plus adicional yo creo que estos motorcitos espero que se comporten muy bien ya estaremos viendo más adelante cuando esté el montaje terminado y realizando las pruebas de vuelo que tal se comportan bueno después de nosotros desbaratar nuestros motores lo ideal es utilizar este tipo de pegante que es el azul este pegante no es que sea muy fuerte simplemente le da una ayuda adicional un pegante adicional como para ayudar de que las tuerquitas no se nos salgan ya sea de la parte inferior del motor o cuando nosotros atornillemos los motores al chasis como tal este pegante dura yo creo que toda la vida ya que la cantidad que nosotros tenemos que utilizar es muy pero muy muy poca así que generalmente yo utilizo prácticamente una gotica de nada es más lo que uno desperdicia que lo que uno realmente utiliza así que trato simplemente es una gotica esta gotica es más que suficiente para atornillar una gran cantidad de motores simplemente vamos a poner la campana que corresponde al estator como tal listo y luego vamos a coger el tornillo simplemente lo metemos aquí en este puntico y luego limpiamos el exceso ya que no queremos que este pegante termine pegando lo que son los rodamientos listo no debe quedar excesos y ahorita si lo meto y volvemos a atornillar y ya queda nuestro motor asegurado como debe ser listo y preferiblemente lo dejo en esta posición ya que si lo dejo al contrario pues básicamente si quedó algún exceso de ese pegante el va a fluir hacia abajo y va a terminar pegando lo que son nuestros rodamientos así que hago lo mismo con el otro tornillito que está aquí le unto un poco no más no hay necesidad de empabonarlo y limpio como el exceso a ya de que no haya exceso listo meto la campana en el estator y tornillo y ya queda mucho mejor más asegurada hay campanas que a veces se dificultan sacarlas cuando eso sucede uno puede ayudarse con el cautín calentando un poquito aquí el tornillo y después de que esté un poco caliente ahí si ya lo puede uno retirar muy importante sentir que el motor esté libre y dato adicional para aquellos que se quedaron hasta este punto de este largo video no sé por qué los videos me salen tan largos me comentaron de que querían saber cómo medir el embobinado o la inductancia de un motor sin embargo para hacer eso para tener una lectura más precisa o exacta de lo que es el embobinado de un motor hay que hacerlo sin las campanas puestas y este medidor básicamente me permite realizar lecturas de LC es decir inductancias y también lecturas de capacitancias así que para hacer lecturas de inductancia lo pongo aquí en esta posición y simplemente como les mencioné anteriormente esto se hace sin la campana puesta ya que si utilizamos la campana puesta vamos a tener una lectura errónea ya que la campana tiene imanes que le agregan como inductancia a la bobina así que con la campana puesta pueden ver que da 12.21 y si mido otro par 12.65 estos valores deben ser muy próximos pero como les mencioné muy importante sin la campana puesta y para qué vamos a utilizar estas medidas básicamente si nosotros mandamos a embobinar un motor sería muy bueno uno saber más o menos cuáles son las medidas de los valores de las inductancias de nuestro motor para luego mirar a ver si el motor que nos embobinaron tiene más o menos las mismas lecturas de inductancia en sus embobinados así que ya que este video ya está muy largo voy a zafar una de estas campanas zafemos esta campana ya que las otras dos son las que acabé de atornillar recuerden que las lecturas que me dio ahorita fueron de 12 o 13 y ahorita sin la campana vamos a tener lecturas mucho más altas de 21 microgenrios 21.9 microgenrios y si cambio a otra bobina 21.98 microgenrios y si cambio hago un cambio así generalmente obtengo un valor distinto pero muy cercano a los 21.91 microgenrios a los 21.91 microgenrios podría obtener de pronto un 22 lo cual sería normal efectivamente 21.96 así que todos los valores de las bobinas están muy aproximados es decir que el trabajo de embobinado el conteo de vueltas fue prácticamente muy preciso ya que todos estos valores están muy exactos así que eso fue todo por este video espero les haya gustado cualquier comentario recuerden dejarlo en la parte abajo y comentar qué motores quieren ver aquí en el canal así haciéndole un pequeño análisis muy a fondo no utilicé el microscopio digital ya que no vi la necesidad con la cámara se podía ver perfectamente cómo era el embobinado de estos motores hasta la próxima like, like, like y muchas gracias